Buenos días amigos, venimos a comprar verduras albolonga, hemos escuchado de la cantidad de productividad, cantidad de comercio de verduras que hay por acá, tienen carros pick up de todos lados, increíble que desde aquí de Albolonga en Quetzaltenango llevan las verduras hasta el Petén, creo que es lo más lejos que la llevan, no, llevan a El Salvador también, pero bueno, de dónde se produce tanta verdura y le dicen las hortalizas de América a este lugar, miremos un poquito, buenos días, qué buenos repollos, mirá ese tamaño de repollo, cuántos trae cada red de estas, trae 12, 12 y cuánto valen los 12 repollos, el paquete está valiendo 60, 60 que sale, 5 que sales cada repollo, 5 que sales cada repollo, enorme, y no venden medio repollo, media docena, no, medio repollo, no, son bromas, y bueno, me parece bastante barato, 5 que sales cada repollo, trae 12, lo venden por docena, aquí todo es por mayor, que venden, todo es por mayor, increíble, desde qué hora se están trabajando acá, desde la 1 de la mañana, están entregando verduras, verdad, y a qué hora se terminan ya de vender todo, 8 y media de la mañana, o sea que ahorita hay mucha gente que está recogiendo, mira qué bonitas cebollas, está bonita, y qué la vendes por red de este tamaño, bulto, y cuánto trae el bulto, 50 manojos, 50 manojos de cebolla, y cuesta, 350 el bulto, 350 el bulto, 3 que sales 50, 350, 350 vale todo el bulto, todo el bulto, ah ya, o sea que sale cada manojo en cuánto, a 7 que sales, a 7 que sales cada manojo, y un manojo tiene varias cebollas, 10, 10, 10, por eso se habla 10 manojos por 100, cuando se habla por 100, 10 manojos por 100, 100 cebollas, esto se cosecha aquí alrededor de las Molongas, y ustedes la cosechan en familia, o la compran, solo la comercializan, no la he comprado nada más, porque tarda como 3 meses, en la producción, ah ya, y desde la 1 de la mañana están acá también, si, si comienzan las plazas, a las 1, a las 2 de la mañana empiezan a vender cebolla, y vienen en camiones, pick up, de todo, ah buenísimo, y jalan para todo el país, increíble, aquí todo es por mayor, ah, todos por mayor, y cuánto vale el bulto de cebolla, 1,25, 125 que sales, barato, cuántas cebollas trae, 50 libras, 50 libras de sabay, sale la cebolla, a 2 que sales, 50 la litra de cebolla, pero es impresionante, la cantidad de verduras, que se maneja aquí, pepinos también, todo por bulto, por mayor, por bulto, aquí es por mayor, y todo se cosecha aquí, en el mercado, adentro del mercado, meneleo, mira, y todo se cosecha aquí, bonito, me da gusto saludar, igualmente, igual, ¿cómo está el limón? está caro, ahora va, ¿cómo lo tiene? el bulto, ¿cuánto trae? trae 250, y va, 170, está barato, ah no, estaba caro, interesante, el limón, si lo traen de otro lado, no lo cosechan aquí, de la costa, de la costa, yo creo que el Molonga, está bien ubicado, porque está el camino, de la costa, para el retableo, para San Felipe, ¿verdad? y para más tierra fría, que es Quetzaltenango, ya, aquí está la papa, mira eso, miren, aquí están las famosas, las zanahorias de Albolonga, mira, impresionante, más de la cuarta, esto sí se produce aquí, la zanahoria, y la papa, impresionante, ¿a cómo tiene el bulto, de papa mamá? 300, de la papa, sí, 350, y la zanahoria, a 200, la zanahoria, bueno, yo creo que aquí, el mercado de Almolonga, empezó, porque su ubicación, geográfica, está camino, está en Boca, bueno, está en altiplano, pero camino a Boca Costa, y a la costa, entonces, vienen muchos productos, de la costa para acá, de trópicos, y los de aquí, de tierra fría, y aquí se juntan, y unos jalan para ahí, otros para allá, pero ahora, se distribuye a toda Guatemala, Almolonga es conocido, por el sobrenombre, de las hortalizas de América, se exporta al Salvador, y a todo el país de Guatemala, produce gente muy trabajadora, desde la una de la mañana, están acá, aquí no hay sindicatos, aquí no hay conflictos, aquí solo hay trabajo, y la verdad, que es de admirar, a esta gente, gente muy bonita, muy preciosa, muy amables todos, muy gracias, por atendernos, y seguimos viendo, yo creo que así, les falta un poquito más, de infraestructura, de verdad, pero, para que puedan trabajar, más fácil, imagínense, si llueve, qué pasa, se mojan, se mojan, si llueve mucha, o ponen plásticos, sí, pero, ¿por qué la Muni, no les ha hecho, así techos más bonitos? porque esto tiene años, tiene años, ¿verdad? bueno, primero Dios, ya van a ver cambios, yo creo que sí, se huida, hasta luego, saludos amigos, desde Almolonga, pero, sí,